Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es de este libro como veis por aquí aparece el labo de mi gato ahí lo veis, en este caso es este libro que es Reading the Ballet de Montado en la Bala de Stephen King es de la editorial de Bolsillo, creo que es un bestseller tiene, aquí veis a mi gato pasando, por lo menos un labo tiene 94 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice, Alan Parker se ve obligado a hacer autostop para llegar al hospital donde su madre convalece de un grave accidente sin embargo, no imagina que durante el trayecto se enfrentará a la experiencia más terrorífica de su vida en efecto, los sucesivos conductores que lo recogen encarnan cabras fuerzas del más allá capaces de anticipar e incluso modificar el destino de Alan y de su madre la clave del pavoroso enigma radica en un parque de atracciones concretamente en una atracción llamada La Bala similar a una montaña rusa y que para horror de los espectadores de los lectores y el protagonista detenta un inexplicable poder sobre la vida y la muerte un relato en el que la cotidianidad más absoluta se convierte en escenario del espanto más innombrable Montado en La Bala constituye además todo un hito en la historia de la cultura ya que fue el primer relato en estrenarse mundialmente por internet ensanchando así la tradicional relación entre libro y lector bueno, es un libro como veis muy finito yo de hecho me lo empecé un día de noche y lo acabé al día siguiente acabo de decir que yo ya había leído dos libros de Stephen King me había encantado el de Joyland y el de la cúpula ahora este es el tercero y la verdad es que cada vez voy queriendo leer más de este prestigioso escritor ya que me están encantando mucho las historias de hecho ya tengo en mente algún libro próximo de leer, leer, a ver si lo consigo y bueno, centrándonos en este libro para ser bastante finito nos cuenta muy bien la historia y el pasado del personaje principal de su relación con su madre de sus sentimientos nos lo muestra muy bien en este libro y también nos muestra como tomando una decisión nos podemos arrepentir de ella toda la vida pese a que la hayamos tomado bajo presión y la podamos disculpar por ello pero es un libro en el que no es terror en sí pero sí que te va dando esa angustia que he encontrado en muchos libros de Stephen King de los que he leído pero es un libro totalmente recomendable y lo recomiendo a todo el mundo además finito para empezar con Stephen King genial y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le des a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!